¡Hola! ¡Yo soy Alaska! Estoy re quemada Porque el que armó los horarios de esta fecha de la Champions es el mismísimo enemigo ¿Cuál fue el mal que nosotros hicimos en la vida para que nos pongan todos estos partidos juntos? Hoy tenemos PSG vs Brujas Con todo lo que implica, porque capaz vos lo ves y decís Bueno, no sé si es un partido tan interesante Pero debut de Messi en la Champions Ese tridente, Neymar, Mbappé, Messi Qué raro ver a Messi sin la camiseta del Barça Acabo de empezar el partido, pero yo todavía no terminé de quejarme En este mismo momento también empezó el Atleti vs el Porto Partido que yo quería ver porque... Suárez No soy hincha del Atleti en realidad, o sea, yo soy hincha de Suárez, ya se los expliqué Como ninguno de nosotros en realidad es hincha del PSG Somos hinchas de Messi Y también está jugando el Liverpool vs el Milan Y el Inter vs el Madrid Dejen de criticar mi mate porque me ponen Ay, tiene mucha yerba, ay, la montanita, no sé qué Está perfecto Igual sí, o sea, gasto mi sueldo en yerba Bueno, nunca les dije como que hoy voy a reaccionar al partido del PSG vs Brujas Pero ya lo vieron en el título, voy a reaccionar a ese partido Perdón La montanita, la montanita, la montanita Como tomar decisiones es algo que me afecta y que me da ansiedad porque generación de cristal, no sé Les dejé un par de encuestas para que ustedes decidan a qué partido de todos los que hay hoy reacciono Y obviamente votaron este y su argumento es Debuta Messi, debuta el mejor del mundo Pero siento que le estoy fallando a Suárez Mirá si Suárez hace un gol Mirá si Suárez se saca la mufa Y empieza a hacerte una vez por todas Goles en Champions El 67% votó que reaccione este partido El 21% al del Inter vs el Madrid Y solo el 5% votó que reaccione al del Atleti Gracias, son unos copados Me lo anoto en mi lista invisible de cosas de las que me tengo que vengar Ya van a venir después a decirme Ay, a las que reacciona tal cosa, tal partido Y no lo voy a reaccionar No, mentira, siempre voy a reaccionar a todo lo que quieran Los amo Me hincha las bolas también que ya todos están Ay, el tridente MNM No me digas eso a mí porque yo todavía no superé a la MSN Ay, te imaginaste hacer un gol el Bruja Igual bien Tarjeta y un tiro libre Le cortó a una jugada de gol Sí, me importa un carajo, ¿por qué me cortas la señal? Y rebotó en la barrera Me acabaron de cortar la señal La verdad es que siendo totalmente objetiva y dejando de lado mi fanatismo por Suárez Creo que el mejor partido de esta fecha es el Inter-Real Madrid ¡En gol! De Herrera Qué calidad la de Mbappé, mirá ese pase Está clarísimo que si nos juntamos a jugar al FIFA no vale elegir al PSG, ¿no? Y se pone en ventaja desde temprano el París Yo Desde el PSG Desde la cuna, obvio, por Con calidad Yo sí he sabido hinchar por el PSG antes Por Cavani Uy, tengo alto debate para abrir Creo que puedo introducir el debate preguntándoles quién es el jugador más infravalorado de la historia para ustedes Para mí Cavani está súper infravalorado Él es el mayor goleador del PSG Y me duele el hecho de que ponen él Dice que hoy Messi hace un gol Y Messi se embala Y empieza a hacer goles De vez Messi la va a romper en el PSG Donde carajo esté Y va al centro Pasado Messi la va a romper Y en unos meses ya nadie se va a acordar Que el pobre Cavani es el máximo goleador del PSG El centro ¡Ah! Por favor lo desmapé por un lado, por el otro Bueno, la selección también pasaba lo mismo con Cavani Siento que durante muchos años él era como la sombra de Suárez Y ahora la última Va al Manchester Cristiano ficha con el Manchester Hasta la camiseta le dio Y me da miedo que empiece a comer banco ¡Ay! Es atapada Siento que él nunca puede brillar del todo O que cuando lo hace Por ejemplo en el PSG No lo valoran ¡Mirá el Brujas! ¡Gual del Brujas! ¡Pero! Lo que es el fútbol, loco Ahora me van a decir que es mi culpa Que yo soy bufa Y recuerden, amiguitos Siempre esperen lo inesperado ¡Bien el empate! Me parece justo ¡Caramesín! 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 ¡Ay! A un travesaño de hacer el primer gol con el PSG Bueno, ya va a vender Y va a terminar haciendo 185.000 goles Y nadie se va a acordar de Cavalli Perdón Me sale como el nacionalismo, viste Me da mucha gracia que cuando se dio el fichaje de Messi Seguramente todos los que hacen remeras tuchas para vender Se habrán puesto a hacer remeras del París con la 10 Los vendedores tipo Bueno, ¿ahora qué hago con las camisetas? Me las meto Ya sabemos dónde Creo que hay un tema de que capaz con estos nombres No sé qué nos esperábamos ver todos hoy El PSG tiene todo Tiene los nombres Pero hay que hacerlo funcionar colectivamente Que capaz es lo que está fallando Y se viene el tío libre del Brujas ¡Vol capitán! ¡Vamos! ¡Qué bello que es el fútbol, loco! Bien, obvio Fue al palo que no estaba protegido por la barrera Yo creo que con el tiempo va a ir funcionando mejor este mediocampo del PSG Porque ahora Tiene menos química Y se viene el Brujas de vuelta Ah, yo no puedo creer lo que estoy viendo ¡No, no puedo creer! ¿Qué onda la mitad de la cancha del PSG? Yo creo que hasta el Brujas juegan mejor que el Barça En este momento hasta merecería ir ganando el Brujas Lo que está jugando Y pasan los minutos y más se agranda Termina este partido y me va a pinchar el Brujas ¿Cómo se equivoca ahí este muchacho? Pero de la que se está salvando el PSG Es tremendo porque claro Los nombres que tiene el PSG vos decís Esperás otra cosa Va a empezar el segundo tiempo Y claro, también me estoy perdiendo al pajarito Valverde Por ahora solo para ver Destellos de esta tremenda delantera que tiene el PSG Mis controles están pegados con cinta adhesiva Esto es algo normal, ¿viste? Como tener humedad en tu casa Díganme que ustedes también tienen un control así Mentira Uy, embapé en el piso Y se va embapé nomás y entra Icardi Ojo Messi Con Antonella Ay, Icardi hermano Ah, bueno, igual estaba adelantado Corner de Brujas Que no hay chance Sigue mejor en el partido Todo igual en el segundo tiempo Muy complicado del París Lo puede salvar algún chispazo de Messi Ponele, pero... Se salva, no sé cómo Se merece el segundo gol del Brujas Ay, Neymar No lo veo muy encendido, Neymar Esto demuestra que de nada sirve la plata o los nombres que tengas Si no tenés un buen trabajo colectivo ¡Dai! ¡Ay! ¡Cómo se la tapó! Bueno, por lo menos remataron al arco Sigue sufriendo el París Y necesito leer sus opiniones Ay, tengo un pollo El City ganando 5 a 3 en este momento ¡Ay, Messi! Igual si llega a ser un gol el París ahora sería re injusto Bueno, el fútbol es injusto, Jimena, aceptalo Está precioso el final del partido Porque está queriendo mucho más el PSG Y se terminó Empate que mereció ser victoria para el Brujas Y el poderosísimo PSG de Messi Neymar Mbappé Sufriendo Mucho para mejorar Quedamos así todos los que esperábamos Pero hoy, no sé Una goleada Un gol de Messi Y voy a ver el celular con la esperanza de que Suárez haya hecho un gol para el Atleti No Como siempre les dejo a todas mis redes sociales para que me vayan a seguir Gracias por su apoyo Me encanta Que les encanten estos videos Y nos vemos en el próximo que haga ¡Chau! Y nos vemos en el próximo que 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 vemos en el próximo que